Los campesinos son muy exagerados. Que los campesinos iban a venir a mi casa o a la casa de todos mis vecinos y nos querían obligar a marchar con ellos. No pueden estar tranquilos con lo que tienen, no sé, para mí me parece algo tonto. Me siento diferente, no sé, es como de un momento al otro cambiar, pero no cambiar, sino es como si se abrieran los ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me contaste ese día qué hiciste? ¿Toncaste? Sí, ese día, por ejemplo, hemos bajado tocando así. ¿Y la gente cómo los miraba? La gente nos miraba extrañados y algunos se veían emocionados, veía todos los rostros que estaban ahí frente de nosotros y queriendo unirse a la marcha. Pero era muy lindo porque también los ritmos de los bombos eran un poco fácil, entonces de una no nos salimos a tocar. Y sobre todo también me encantó charlar con él. Tiene un... Me parece alguien, una persona que no está a favor de nadie, pero más apoya a los pobres. Tantas cosas malas, tanta explotación de unos cuantos. Y esto es poco todavía. De las minas, de los minores explotados. Es muy injusto que la verdad que se trate como esclavos a la gente. Nadie tiene derecho a esclavizar a nadie, nadie tiene derecho a tratar mal de nadie porque todos somos iguales. Y la verdad es que me encantaría que vayas a la próxima marcha que haya. ¿De qué? De la anterior, lo que no quisiste entrar porque... ¿Crees que me quieran recibir? Bueno... Bueno, yo pienso que sí porque... Ay, no sé. Sí, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Sí. ¿Sí? Sí. Solamente que no se tienen que enterar esto porque si no me matan, me matan. Bueno, no sé. Tal vez alguna cámara porque están grabando. Ay, no tienes que me vean. ¡Arco! 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 Uno no sabe lo que es hasta que realmente lo vive. No es tanto la ir a marchar y reclamar sino que la sale de una forma muy, muy bonita que es con arte, tocando música para hacer escuchar a la gente no con gritos sino con música, ¿no? Al final te sientes satisfecha con lo que has hecho, apoyar a una gran masa y con una razón y con un motivo. El pueblo ya no va a dejar que se le engañe, que sigan mintiendo, que sigan viniendo corruptos, que sigan viniendo gente que no pertenece al pueblo, a Bolivia. Yo creo que esta vez sí va a haber un cambio, sí, yo creo que lo mejor ahora sería que el pueblo ya no se caiga. La verdad es que el pueblo alteño es realmente un ejemplo de valentía y con orgullo, lo digo, soy del alto, yo vivo en el alto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Kimberly! Kimberly, tienes que venir. ¡Rápido! Kimberly. ¿Qué pasó? Mira, mira, es un regalito que tu querido Nelson ha traído para ti. ¿Cómo pudo matar a un tigre, mamá? Pequeño, pero está bien, mamás, ¿no? Es un miserable. ¿Cómo puede hacer eso? ¡Oye, no lo botes! Lo voy a poner de adorno en la sala. ¿Pero quién tienes, mamá? ¡Pero claro! Esa es la demostración de amor. Se vaya al cuerno ese niño. ¿Qué le pasa? ¡Es un desgraciado! ¡Ay, lo odio! ¡Te juro que lo odio! Ya es un capítulo concluido. Es como que lastimó algo que yo quería. Lastimó a un animal que no tenía nada que ver. Me sentí decepcionada al ver que él tuviera que hacer caso a mi padre. No pensó en que era yo. Él sabía lo que me gustaba. No dijo, wow, puede ser que a ella no le agrade que haga esto. Pero bueno, ya lo hizo. No se puede hacer nada, ¿verdad? Creo que es él. ¡Ay, mamá! ¡Dile a ese desgraciado que no quiero volverlo a ver nunca más en mi vida! ¡Es un asesino! ¡Maldita seas ese! ¡Maldita seas ese! ¡Nos vasos! ¡Maldita seas ese! ¡Maldita seas ese! ¡Gracias! ¡Meacabe, caminar, kmством! ¡Caciendo, caminar ytrándole! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues yo les he llamado para... ¿Para? Para ir pues allá y ver... ¿A dónde vamos a ir? Yo quería decirles que si podemos ir a Santa Cruz. Yo he venido a buscarle a mi hijo. Como te digo, cuando tengas un buen trabajo y eso yo creo que va a tardar. ¡Gracias! ¿Y a qué vas a hacer cuando le veas a tu hija? La voy a mirarla, la voy a abrazar, la voy a querer harto. Si hemos podido derrocar dos presidentes con mi hija. Más fácil. La voy a poder criar. ¡Ah, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!